Una visita a las quebradas posterior a la lluvia en la comuna de Vicuña realizó el alcalde Rafael Vera Castillo con personal de la Dirección de Obras Hidráulicas y de la Dirección de Obras Municipales a modo de visualizar el estado de las mismas y evaluar qué se necesita para un próximo evento climático. Edwin Olguín, encargado de cauces, defensas fluviales y extracción de áridos de la región de Coquimbo de la DOH, manifestó su alegría al ver el resultado de las obras realizadas con el fin de reducir los efectos de la quebrada de Leiva. En este sector, en la quebrada de Leiva, se hicieron cuatro piscinas el año pasado de gran volumen y por lo que, no sé si se puede ver en las imágenes, funcionaron. Captaron la gran cantidad de agua que bajó por la quebrada y estas piscinas impidieron que el agua llegara a la ruta, que es lo que normalmente pasa, y a las viviendas que se encuentran aguas abajo. El alcalde de Vicuña, Rafael Vera, destacó el trabajo en conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas. Hubieron algunas quiebradas que efectivamente fueron mejor controladas, la PACUL también nos trajo dificultades, pero las que históricamente, la del Arenal o la de los Loros, la verdad que tuvieron un mayor control, y esto es producto del trabajo colaborativo entre dos instituciones, el municipio y la Dirección de Obras Hidráulicas. La DOH hizo un tremendo trabajo, no el día de la lluvia, sino muchísimo antes, colocando inversión del Estado, entendiendo la necesidad de poder invertir y efectivamente poder generar, como acá en la quebrada de Leiva, donde tenemos estas piscinas, son cuatro piscinas. En el año 2003 se hicieron unos trabajos similares a los realizados en la quebrada de Leiva, pero en Dieguitas, que tenían por objetivo bajar la energía de la bajada de agua en la quebrada del cementerio. Como señala Juan Pinto, Director de Obras Municipales, quien agrega que el objetivo de estas piscinas sea cumplido durante el último sistema frontal acontecido en este mes de julio. Y tiene por finalidad disminuir la velocidad y la energía de la quebrada, de tal manera que cuando se produzca una avenida, una avalancha como la que se produce en lluvia, esto no llegue con la fuerza ni el ímpetu con que llega comúnmente y vaya destruyendo el cauce hacia abajo. El cauce en realidad tiene protecciones, tenemos en el sector de Calingasta pretiles enrocaos y también mampostería de gaviones, entonces queremos que eso tenga el flujo adecuado y no el flujo violento como lo hace virtualmente y que destruye a la pasada. Entonces estas piscinas tienen por finalidad eso, de bajarle la energía. Edwin Holguín explicita que en estos trabajos de coordinación con el municipio es vital, pues se encarga de enviar a la DOH un listado de las quebradas. En este rato las piscinas se encuentran en condiciones de poder recibir más caudal y en algún momento vamos a tener que realizar una mantención, una limpieza, un desembanque para que sigan operando como corresponde. El alcalde Rafael Vera explica que hay que prepararse para nuevos frentes climáticos con el objetivo de darle seguridad a los vecinos.